¡Valeria! Muchas gracias, muy buenas noches. Esta noche tenemos unos invitados de lujo que revolucionaron la música salsa pop en la República Argentina. ¡La sabrosa Zari Huellas! Ahí todo bien. Tenemos un problemita técnico acá en el baile, eléctrico acá en el control. Y fue por eso, pero disculpá que ya andamos, estamos solucionándolo. Chicos, ¿quieren que les permute algo en especial? Disculpame, Valeria. ¿Saludas? ¿Qué? Sí, sí. Disculpame que interrumpa. El de pelo largo. Matías. Matías, ¿te llamás? Sí, señor. Procurá cuando te rías de la gente de mi equipo cerrar el micrófono, gracias. Perdón, ¿quieren que les permute algo en especial? Tengo un montón de... Perdón, ¿quién sos? Soy el productor general del programa. ¿Por qué no venís y me lo decís personalmente en vez de hacer este papelón y hacerme pasar este momento antes de salir al aire? Ok, terminamos el programa y te lo digo. ¿Me rí yo, además? A ver vos, no estoy... Van a tocar, ¿no? ¿Van a cantar? Sí, sí, sí. Vamos a hacer... No se va, según te va acá, y el muerto se fue de ruta. Exactamente. El muerto se fue mi preferida. Bueno, antes unos saluditos, ¿puedo dar unos saluditos? Sí. Félix Aranda... Félix Aranda de la... Estamos en medio del sonido hoy. Félix Aranda de La Coruña. Vale, eres especial. Bueno, no sé qué quiere decir, Félix, pero si es bueno, bienvenido. Se da. Agustina Salazar y familia. Son argentinos y viven en Madrid desde hace cinco años. El programa les hace mucho bien. Bueno, se deben acordar de la Argentina un poquito. Gracias, es muy amable. Armando Ordóñez de Barcelona pide que invitemos a Pimpinela, que es muy conocido Pimpinela en España. ¿Cómo no? Si se hace cargo la producción de llamar a Pimpinela. Bueno, y me voy al corte diciendo que un día como hoy llegaba el primer circo brasileño al país. Ya volvemos con mi cane, Valería. Gracias. Primer circo brasileño. ¿Eh? Pero dame bola cuando te hablo. No entendí nada, che. ¿Qué bola me dan? Gracias, Marmota. Ya, Valería. No, pará. ¿Qué más? Sí, ¿quién es? Un poquito. Ruiz. No, te preguntaba si salió al aire eso, el ruido ese cuando yo... Bueno, pero no te entendí. Me está hablando Valería. Vámonos estás haciendo señas por atrás. Bueno, ok. Por favor, boludo. Gracias, ¿eh? No, Marmota no, tampoco. Dejate de joder. Todo bien, todo bien. Pero dame bola, hermano. Yo te doy bola, pero si Valeria me está hablando, le estoy dando bola a ella. Si me haces así por atrás, no te entiendo. ¿Qué pasa? No, Marmota no, además. ¿Qué pasa, chico? No, no pasa nada. Ya está, ya está. Bueno. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, pero ya está. Te voy a explicar una cosa. Sí. ¿Vos vas a cantar acá? Perfecto. Este es un elevador. Este es parado arriba de un elevador. Perfecto. Te vas a elevar para destacarte del grupo. Perfecto. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mirá que esto sale para España. Trata de ser lo más profesional posible, por favor. Bueno, trataremos. Hernán, socorro acá, por favor. Hasta ahí eran risas. Este tema que tiene más de 30 años, ¿le contabas? ¿Y así como anda? Ok. ¡Vamos! 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 Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba para tu panza, ensayando en un solar. En ese mismo día, un rumbero falleció. En casa del diputo no hacían más que llorar, cuando de repente el muerto desapareció. ¿Qué pasó? Caballero, en aquel velorio se llegó a la conclusión, mientras los tambores no hacían más que repicar, el muerto era un famoso rumbero de profesión, que al escuchar las cantras de ella va a gozar. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la con el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la con el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la con el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la con el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, hasta sintió la con el muerto se fue de rumba. ¡Dale, loco, seguí! Me tumba y me tumba y me tumba. Bueno, ya volvemos con más Vale, Valeria y las arrozas a Arigüey, así que voy a votar. ¡Valeria, qué mierda están haciendo en el piso, uno que no canta, el ascensor que no baja, ¿me pueden explicar qué pasa ahí? ¿Qué hace de payaso? ¿Una balada de qué? No, a vos cuando baje te cago a trompar. ¿Ah, sí? Sí, boludo. Está bien, vamos a ver entonces. ¿Qué vas a ver? No vas a poder ver nada porque te voy a cagar a trompada. Vamos a ver cómo me cagás a trompada. Sí, por favor. Sos cachero, hermano, ¿qué querés que te diga? A vos también, para vos también hay. Ahora voy para allá. Ahora voy para allá, pero primero tengo que sucio el despelote acá para bajarte porque ahí arriba no te puedo pegar. Pero yo me puedo bajar solo de acá y de cualquier págate, pelotudo. Ahora, ahora... Vení, ¿vos no querías arreglar algo conmigo? ¿Cómo? ¿Querías arreglar algo conmigo? ¿Qué, vos te querés pelear conmigo, de verdad? Me parece que te estás zarpando, hermano. No, no, no. Yo vengo a trabajar y vengo a hacer las cosas bien y este pelotudo me hace hacer cosas. No toques eso porque no te sentís capacitado para mover nada del escenario. Se puede caer y cuesta mucha más plata de la que vos podés ganar, ¿entendés? ¿Sabés que vos no sos una sabrosa sanguijuela como es? Y si no sabés ni hablar. Si no sabés ni hablar, ¿qué querés que yo te diga? Sos una hedionda sanguijuela. Sí, pero fijate quién está más hediondo. Si vos sos yo, porque vos estás muy... Bueno, Torres, a ver si parás con la gente. No, vení acá a decírmelo. Ahí vos, ahí vos. No, vení acá a decírmelo acá. Dale, dale. Vení acá a decírmelo acá. ¿Vení acá a decírmelo? ¿Quién es? ¡Uy, la puta que te parió! Está todo bien, loco. Leo, Leo. Leo. Leo, Leo, pará, Leo. ¿Qué pasa qué, boludo? ¿Qué querés? Te cago a trompedo igual, boludo. ¿A quién vas a cagar a trompar? ¡Otro marijonazo más, boludo! ¡Vení, vamos a cagar a trompar! Pero no corrá, boludo. Dale, vení. Vení. ¿Cuál está? Javi, Javi, tomátela. Vení, vení. Tomá, pará, 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 pará. Tomátela, ¿qué te hicieron? Pero no voy a matar, boludo. Ya está. Pero me echó pa' huevo. Ya está. Vámonos de acá, loco. Ya está. Disculpame, ¿eh? Muy lindo todo. No, muy lindo todo. No, dejáte de joder. Ya está. ¡Que la cierre ella! ¡Dejáte de joder! Lamentablemente tengo que volver a la ida. ¿Y qué? Bueno, te vas a cagar. No, no. El programa es metételo en el orto. Así te lo digo, ¿eh? Mucha suerte. El programa es de Valeria, ¿eh? Mucha suerte. Bueno, bueno. El programa es de Valeria. No, vos no se ha cagado. Venimos, Valeria. Venimos, Valeria. Arréñate, boludo. Dejé, es un joder. No, tomé. Fetillo, el programa es de Valeria. No, no, no. 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 Bueno, estamos otra vez en vivo. Han pasado un percance, un pequeño percance. Bueno. ¿Cómo? Despacito, suapenme. ¿Qué? Esta es una joda para Marcelo Tinelli. Y bancámela, loco. Bancámela. Acá va. A mí me vas a hacer la joda esta. A mí, a mí, que te crié de potrillo. Que clave en su pecho un cuchillo de la puta. No, 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 no.